Marina es periodista de formación, diseñadora web por vocación y devoradora de libros y formaciones. Cuando no está diseñando web, da clases, escribe, cocina, o eso dice, y le gusta tocar el ukelele, y eso lo va a contar ella ahora después. En su charla, Error 404, 10 fallos que pueden cargarse la usabilidad de tu web. Os dejo ya con Marina Rodrigo. Bueno, os doy la bienvenida a esta charla, Error 404, y vamos a revisar 10 fallos que podrían estar cargándose la usabilidad de vuestras webs. Antes, aunque ya me han presentado brevemente, me presento otra vez, periodista de formación, diseñadora web desde hace más de 11 años, y también profe de diseño web en la Universidad Politécnica de Valencia y en Creana. Si queréis saber algo más sobre mí, en marinarodrigo.com. Y nada, ¿por qué he querido dar esta charla? Porque muchas veces hacemos lo que acabo de hacer yo ahora con vosotros, dar la espalda a nuestros usuarios cuando diseñamos nuestras webs. Para evitar eso, quiero que hablemos un poco de usabilidad, pero bueno, antes, ¿qué es eso de la usabilidad? Pues cuando hablamos de usabilidad, hablamos por una parte de interacción, de cómo de fácil es navegar por nuestras webs y cómo de sencillo es comprender la información que hay en ellas. También hablamos de un diseño centrado en el usuario. Más allá de las necesidades que podamos tener nosotros o que pueda tener nuestra empresa, nos tenemos que centrar en qué necesitan los usuarios que llegan hasta nuestra web y, sobre todo, qué expectativas tienen, qué esperan de la página. También hablamos de una buena experiencia de usuario. Al final, queremos provocar con el diseño de nuestra web emociones positivas sobre la gente que la visita y que se hagan satisfechos de ella. Y por último, al hablar de usabilidad, hablamos de resultados, porque al final una buena usabilidad facilita una mayor conversión, una mayor retención y mayor fidelización de los usuarios. Así que, bueno, vamos a ver hoy, me ha salido la diapositiva un poco mal, pero vamos a ver algunos principios de diseño que puede que no estéis respetando ahora mismo, también cómo mejorar la conversión de nuestras webs y, por último, vamos a ver cómo un error lo podemos transformar en un acierto. Así que, bueno, empezamos por los textos. Al final, el contenido de nuestras webs es algo súper importante, es cómo transmitimos la información, el valor de lo que hacemos. Y quería empezar con una pregunta que me hacen mucho mis clientes y a la que les respondo ahora os diré el qué. La pregunta es, ¿me justificas el texto de la web? Y siempre les digo que no. ¿Por qué? Por esto. Los textos justificados estamos muy habituados a verlos, sobre todo en impresiones, en formato físico y cuando lo que hemos escrito va a estar en una proporción fija. Pero cuando diseñamos web, ya lo sabéis, diseñamos para pantallas muy grandes y para pantallas muy pequeñas y nos podemos encontrar a veces con esto. Si os fijáis en la cuarta fila empezando por abajo, tenemos ahí una frase con unos espacios terribles. Entonces, nunca justifiquemos los textos cuando diseñamos para web. También con las tipografías a veces tenemos un poco de problema. Las tipografías finas, la verdad, que son muy elegantes, son muy bonitas, quedan muy bien, pero nos pueden dar problemas, sobre todo cuando las utilizamos a tamaños demasiado pequeños, como puede ser este caso. Es el mismo texto que os acabo de enseñar en la diapositiva anterior, pero aquí creo que os va a costar bastante más leer lo que pone. Y aquí os quiero decir cómo podemos cambiar todo esto, cómo podemos solucionarlo. Si os fijáis, en las dos, en tanto a izquierda como a derecha, el texto es exactamente el mismo. Pero seguramente me daréis la razón que el de la derecha es mucho más agradable de leer. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una jerarquía visual, tenemos marcados los títulos, los subtítulos, tenemos marcado ese enlace que seguramente hasta ahora no hayáis visto y ha salido en todas las diapositivas anteriores. Tenemos negritas, tenemos cursivas. Entonces, siempre que maquetéis, tener en cuenta esta jerarquía visual. También los tamaños de letra deben ser legibles. A partir de 16 puntos ya suele funcionar bien, un poquito para arriba o para abajo, pero sobre esas medidas. Las alineaciones, por favor, sin justificar, siempre a la izquierda nos aseguramos de que va a funcionar. Alguna cosa la podemos centrar, si el texto es cortito y alguna muy esporádicamente a la derecha. Y por último, lo largo es que hagamos las líneas de texto. Lo ideal es que estén entre 60 y 75 caracteres cuando hablamos de pantalla de ordenador y si es de pantalla de móvil, entre 35 y 50. Pasamos al número 2, el color. Es otro de esos elementos fundamentales y quiero que lo revisemos juntos. El principal problema que solemos tener con el color es el bajo contraste. No me voy a extender mucho con esto porque Vicente Sanchís ha dado una charla esta mañana donde explicaba esto mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo. Pero bueno, es importante que todo lo que hagamos dentro de nuestra web tenga buen contraste. Estos dos ejemplos que os traigo son ejemplos reales y si veis, por ejemplo, el de arriba, el azul con las letras en rojo encima, la verdad es que no se lee nada. Tiene una relación de contraste de 1,07. Es prácticamente nada. El de abajo tiene un pelín más, pero ese gris sobre ese negro también dificulta muchísimo la lectura. Y por otra parte, otro error que solemos cometer con el color es utilizarlo como único medio de información sobre algo relevante. Os traigo este ejemplo aquí. Si os fijáis, esto es un enlace, cambia un poquito de color, pero no lo suficiente como para que tenga la percepción de que tengo que realizar una acción ahí. Entonces, ¿cómo solucionamos estas cosas? Pues por una parte, teniendo suficiente contraste, como mínimo 4,5. Si superamos 7, pues ya matrícula de honor. Y también no utilizando el color como única medida de información. Aquí, si os fijáis, al enlace le he añadido un subrayado y ya queda muchísimo más claro que aquí sí que puedo hacer una acción y que es clicable. Tercer punto, la consistencia o más bien la falta de ella. De hecho, os traigo esto. Aquí he hecho una selección de diversos botones. Tenemos unos con el borde redondeado, otros el borde más recto, unos con sombras, transparentes, con icono, sin icono. Bueno, todas las variaciones que queráis. Lo curioso de esto es que igual estáis pensando que los he sacado de diferentes webs. Pues no, son todos de la misma. ¿Vale? Y había más. Esto ya dije, bueno, creo que hay bastantes. Entonces, esto es un problema porque al final acabo dudando si cada botón tiene un significado especial, si puedo clicar en todos, si no. ¿Cómo arreglamos esto? Con consistencia. ¿Vale? Podemos crear diferentes tipos de botones y que todos sigan un mismo patrón de manera que se entienda que todos realizan alguna acción. ¿Vale? Entonces, importante. Consistencia en todos los diseños que hagamos. Cuatro. Horror vacui. No sé si habéis escuchado alguna vez esta expresión latina, pero habla del pánico al espacio en blanco. Y muchas veces esto lo trasladamos a las webs. Os he traído un ejemplo espectacular. La agencia tributaria en 2021 tenía esta web, en la que no tenían más píxeles que rellenar. ¿Vale? Aquí a lo mejor hay 20, 30 enlaces. Esto es maravilloso. Y muy poco navegable. Entonces, intentemos no hacer esto. Los píxeles son gratis. ¿Vale? Podemos hacer scroll, podemos hacer las páginas más largas. No pasa absolutamente nada. A lo mejor estáis pensando, bueno, es una página que al final tiene muchísima información, que va a muchos tipos de personas que a lo mejor tienen necesidades diferentes. Bueno, lo puedo comprar. Pero, en realidad, no. Porque os traigo este otro ejemplo. También es de la agencia tributaria, pero de los Países Bajos. Y, como veis, no tiene nada que ver. ¿Vale? Aquí tenemos espacio, podemos respirar un poquito, podemos pararnos a leer, tiene imágenes, iconos. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Que sea agradable estar en la web, buscar esa información. Usar recursos visuales es algo que también nos va a ayudar. Y, también, tenemos que hacer un trabajo de priorizar. De decidir qué es verdaderamente importante y de recortar y eliminar todo aquello que realmente no es tan necesario. Punto 5. Cuando una web se convierte en un escape room. Si os fijáis en estos ejemplos que traigo a la izquierda, hay una cosa que los diferencia. ¿La veis? ¿Vale? La X por ahí. Correcto. Esta es la diferencia entre una buena usabilidad y una mala. Porque con la de arriba estamos encerrando al usuario. Le estamos diciendo que se suscriba y, en caso de que no quiera hacerlo, ¿qué? Lo único que me queda es o refrescar la página, o irme para atrás, o cerrar con la X y no volver nunca más. ¿Vale? Entonces, no encerremos a los usuarios. Aunque queramos que hagan una acción o prefiramos que hagan una acción, no les obliguemos a esto. Otra manera de encerrar a los usuarios, entre comillas, es esta. Seguro que os ha pasado. Llegáis a un formulario que tiene tres o cuatro pasos. Y cuando estamos en el paso tres, decimos, ostras, me he dejado en el paso uno, no sé qué que me preguntaba, no lo he rellenado bien. Y entonces, no podemos volver para atrás, si estuviéramos en el primer ejemplo. ¿Vale? Solo tenemos el botón de siguiente y ya nos queda decir, ostras, pues refresco y vuelvo a hacerlo desde el principio o ya lo haré en otro momento. Ese momento no va a llegar nunca. Entonces, para evitar esto, simplemente con que le dejemos al usuario rectificar rectificar en caso de que se equivoque y hemos mejorado la usabilidad de nuestra página. Y por último, obligar a cosas que no queremos hacer. Bueno, los avisos de cookies, creo que estamos todos hasta el gorro de ellos, pero es curioso que la web de red.es tenga este maravilloso aviso de cookies en el que puedes aceptar o puedes aceptar. ¿Vale? También puedes aceptar, nada más. Esto no lo podemos hacer. Además, por normativa, tenemos aceptar, rechazar o configurar nuestras propias cookies. ¿Vale? Entonces, no obliguemos a los usuarios a hacer cosas que no quieren y además cuando no tiene sentido que les obliguemos porque no es obligatorio. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Pues siempre ofrecer alternativas y siempre permitir a nuestros usuarios que tengan la opción de cambiar de opinión en caso de que se equivoquen o que quieran modificar algo. Punto 6. El microcopy. No sé si os suena el copywriting. Supongo que sí. Al final es la escritura persuasiva que utilizamos para redactar los textos de nuestras webs. Y cuando hablamos de microcopy nos referimos a pequeñas estructuras de texto que también utilizamos en las páginas como puede ser el texto que ponemos dentro de unos botones o un aviso. Este tipo de frases cortitas. Entonces, estos microcopys son muy útiles si los utilizamos bien y no así. ¿Vale? Botones llenos de haz clic aquí, saber más, más información, no aportan absolutamente nada. Los botones lo que tienen que hacer es anticipar la opción que va a ocurrir después de que pulsemos. ¿Vale? Y esto no ayuda. Os he traído dos ejemplos. Curiosamente, los dos de bancos que les gusta muchísimo este tipo de botones. Otro fallo con los microcopys es esto que se llama el config shaming y es cuando hacemos sentir a nuestro usuario que es tonto, básicamente. ¿Vale? Que está haciendo estupideces. Entonces, bueno, os he traído este ejemplo de una suscripción a Newsletter donde te regalan un 10% de descuento. Hasta aquí todo bien. El botón, me apunto a Newsletter, también todo bien. Pero, ¿qué pasa aquí abajo? No, si no me apunto es que prefiero pagar de más, más de lo necesario por comprar en vuestra página. Me estás haciendo sentir mal. ¿Por qué me estás haciendo sentir mal? ¿Por qué me estás haciendo sentir imbécil si lo que quieres es que yo sea un cliente tuyo? ¿Vale? Entonces, evitemos estas técnicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, este ejemplo sí que está bien hecho. Es de la web de Virgin Telco. Y, nada, tiene un apartado donde te explican diferentes opciones que tienes para contratar fibra móvil y demás. Y el botón que pone, configura tu oferta. Sin haber entrado en la página que viene después, me queda claro que voy a ir seguramente a un configurador donde voy a poder elegir una serie de parámetros y configurar una oferta a mi medida. ¿Vale? Entonces, esto es un buen uso del microcopy. Y también evitar, pues, lo que os decía, que los usuarios se sientan tontos o que están haciendo algo mal cuando están navegando por nuestra web. Vamos al punto 7. ¿Quién vive ahí? Y este punto lo he querido poner. Suena un poco rara, a lo mejor, en una usabilidad, pero creo que es muy importante que con nuestra web generemos confianza. Y esconder quién está detrás de los proyectos, desde luego, no la genera. Entonces, hay muchas páginas que no tienen siquiera una sección de about, quiénes somos, sobre mí. Aquí casi todos tenemos negocios pequeños, somos marcas personales y es imperdonable que no tenemos esa página en nuestra web y que no la tengamos trabajada. ¿Vale? Creo que a todos nos gusta trabajar con personas y tener esta página lista es un punto clave para que quien llega a nuestra web se sienta seguro y sienta que puede confiar en nosotros. ¿Vale? Por favor, si hacéis una página de about, no pongáis una foto de stock. Os lo veo, por favor. ¿Vale? No sería la primera vez que lo he visto. Entonces, una pequeña sesión de fotos, no cuesta tanto, apostemos por ello. Y por otra parte, hay webs que lo que esconden no es el contacto. Os traigo un ejemplo de una web así chiquitita, ¿vale? La del corte inglés, que no tiene medios para atender a sus clientes, al parecer. Y la única manera que hay de contactar con ellos es un teléfono. ¿Vale? No hay un email, no hay un formulario, no hay WhatsApp, no hay absolutamente ningún medio digital para contactar con ellos, solo un teléfono. Entonces, no hagamos esto, tenemos que hacerle la vida fácil a nuestros usuarios. Y no nos cuesta nada eso, tener un mail visible, tener un formulario de contacto, un WhatsApp business, lo que queramos, pero démosle facilidades para que puedan escribirnos y contactar con nosotros. Al final queremos que nos contraten o que nos compren. Pongámoslo fácil. ¿Cómo hacer entonces todo esto? Bueno, pues por una parte, siendo transparentes, os he traído este ejemplo que me gusta mucho, es de la web de Maider Tomasena, ella es una de las copies más conocidas de aquí de España. Y si os fijáis en su página de Sobre Mí, ha hecho, bueno, aparte de mostrarse ella y tener una foto suya y no una de banco de stock, lo que ha hecho es grabar un audio para explicar quién es, cómo ha llegado hasta aquí y por qué se dedica al copy. Eso genera una confianza y una cercanía y es con un recurso que tenemos todos a nuestra disposición. Entonces, este tipo de técnicas son las que tenemos que utilizar. Y lo del contacto, pues como os decía, ofrecer varias opciones siempre para que sea lo más fácil posible. Ocho, los avisos. Un punto crítico en cualquier web, seguro que os ha pasado, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del formulario que os decía antes, os pasáis ahí 10 minutos rellenando un formulario, varios pasos y cuando le dais al botón de enviar no ocurre absolutamente nada. Como, vale, esto se ha mandado, nos ha mandado, lo tengo que volver a darle al botón, tengo que refrescar la página y volver a rellenar todo. ¿Qué leches está pasando? ¿Vale? Entonces, siempre que le pidamos a un usuario que realice una acción, le tenemos que devolver una respuesta. Le tenemos que decir ha pasado esto o ha fallado esto, pase lo que pase, darles una respuesta a continuación, súper importante. Y cuando le demos esa respuesta, debe ser lo más concreta posible. De poco me sirve que yo rellene este acceso a mi cuenta y me diga datos incorrectos. Vale, ¿datos incorrectos cuáles? He puesto mal el correo, he puesto mal la contraseña, los dos, no estoy registrada siquiera en esta página, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, haciendo visibles y claras cada una de las acciones que vayan realizando los usuarios, como os decía, y ofreciendo siempre alternativas. ¿Cómo cambia de este mensaje que os decía de datos incorrectos a poner esto? A marcarle por una parte que de los dos campos en el que se ha equivocado es en el de la contraseña. Y además a decirles, oye, parece que tu contraseña no es correcta, puedes intentarlo otra vez o si no, puedes restablecer tu contraseña. Yo creo que aquí tenemos una mejor usabilidad. Vamos al 9. He hablado mucho de formularios, voy a seguir un poco más porque creo que es uno de esos puntos críticos porque al final es por donde nos entran muchos de los contactos de los usuarios que acaban en nuestra web. Entonces, aquí qué suele pasar? Que muchas veces nos piden más datos de los necesarios. Este ejemplo que os he traído está basado en un hecho real que me ocurrió hace un par de semanas en las que en un formulario me pidieron un número de fax. ¿Quiénes de aquí tenéis fax? ¿Habéis usado alguno en vuestra vida alguna vez? ¿Acaso? Bueno, el caso es eso, que muchas veces nos piden muchos más datos de los necesarios. Si, por ejemplo, estáis pidiendo a alguien que se suscriba a vuestra newsletter, con el nombre y el correo es más que suficiente, a veces simplemente con el correo. no le pidáis el teléfono o el código postal, si tiene tres perros, cuatro hijos, da igual. Pedirle solo la información que necesitáis para poder atenderles luego. Y, por otra parte, las etiquetas. Esta es otra pelea que tengo mucho con los clientes porque siempre me dicen que les quite las etiquetas de los formularios porque quedan más monos, quedan más compactos y demás. Pero el quitar las etiquetas tiene un problema. Por una parte, dificultamos la usabilidad bastante, pero, por otra, cuando empiezas a rellenar un formulario que le has quitado las etiquetas, por ejemplo, en este caso, nombre y apellido, tu correo electrónico, mensaje, yo empiezo a teclear, escribo Marina y me quedo pensando, oye, ¿me pedían solo el nombre? ¿Era el nombre y el primer apellido? ¿El nombre, el primero y el segundo apellido? Y me toca borrar, volver a leer y volver a rellenarlo. Entonces, las etiquetas son útiles por algo existen. Usémosla y aprovechémoslas. Así que, como os decía, pedir únicamente los campos que realmente vayamos a necesitar y etiquetas, por favor, siempre visibles. Y llegamos al último, a error 404, que da nombre a esta charla y que no acunda al pánico. Cuando instalamos un WordPress, esta es la página que nos devuelve, ¿vale? Este mensaje tan precioso. Si hacéis una instalación ahora mismo de WordPress y os da un error 404, os vais a encontrar con esto. La verdad es que nos da ningún tipo de explicación de lo que ha podido ocurrir y ningún tipo de alternativa. No podemos hacer nada más. Simplemente, pues no está la página y nos corrobamos y ya está. ¿Cómo podemos transformar a alguien que llega aquí, que al final siente una pequeña frustración, aunque sea, en un cliente que se ponga contento, entre comillas, de haber llegado a una página de error? Podemos hacerlo así. En este ejemplo estuvimos trabajando hace unos meses. Es la web de Vilma Núñez. Ella se dedica al marketing online. Y lo que quisimos es transformar su página 404 en algo especial. Para ello optamos por una parte por sorprender, es decir, llegas aquí, te encuentras allá en un gif diciendo no, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo me has encontrado aquí? Nos da explicaciones y nos dice oye, aunque mi equipo de tecnología es buenísimo, pues bueno, algunas veces estas cosas pasan, puede que hayamos movido esta página, que se haya perdido, cualquier cosa. Y además, nos ofrecen una alternativa muy guay y es que tiene un descargable que solo puedes encontrar si todo ha salido mal en su web. Este descargable no está en ningún otro sitio. Solamente si llegas por casualidad a una página 404 lo vas a encontrar. Así que de esta manera hemos conseguido que alguien que en un momento dado se siente como ostras, yo estaba buscando esto y no lo he encontrado, le acabas dando la vuelta a la tortilla y se acaba yendo satisfecho de tu web. Y esto es todo, así que muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias Marina, súper entretenida y súper instructiva la charla de ese fatídico error 404. Maravilloso. Tengo para ti también un regalito, pero como lo he dicho antes a Rubén, hay que ganárselo. Entonces vamos a someternos a la audiencia a ver si tenemos alguna pregunta para Marina, algo que queráis saber sobre ese error 404, cómo personalizar una página, hay que poner ahí cuando sale, cómo aprovecharla, ¿no? Venga, ¿alguna preguntilla por ahí? Ahí. Yo, probando. Dale. Yo hace tiempo estuve investigando lo de la justificación en los textos de web y efectivamente al final la terminas por alinear la izquierda o centrado y ya está ahí fuera. Pero sí que es verdad que encontré un script que permitía hacer lo que hacen los textos impresos, que es cortar las palabras y añadir el guión. Una vez que funcione el script ese, ¿seguiría, o sea, justificaría o seguiría sin justificar? Yo seguiría sin justificar, pero bueno, ahí también es gusto. Si a ti no te molesta el guión, de hecho, muchas veces ahora también incluso en los e-books y demás, ni siquiera lo separan, también hacen que baje la línea. Entonces, yo creo que ahí ya es un poco de gusto personal. Sobre todo, asegúrate que cuando haces las diferentes medidas de un responsive te funciona bien en todas. Si ves que cuadra bien, entonces no debería haber mucho problema, pero si te genera estos huecos entre medio, no. Hola, quería saber si consideras importante lo de las páginas de gracias por suscribirte o si puede ser suficiente depender la estrategia el mensajito sin más o cómo ves eso. Claro, sí, ahí al final lo importante es que avisemos. Puede ser simplemente un mensaje al final del formulario que ponga gracias, hemos recibido tu solicitud o tienes que confirmar tu correo en el caso de que sea una suscripción, pero es verdad que funcionan bastante bien las páginas de gracias sobre todo si les tenemos que dar más instrucciones, ¿vale? Porque muchas veces lo que hacemos es decirles confirma el correo que te acaba de llegar, en caso de que no lo encuentres buscan spam, entonces si es un texto mucho más largo sí que te recomiendo que tengas una página de gracias. En caso, por ejemplo, de que fuera un formulario de contacto, muchas veces con una línea suficiente de oye, hemos recibido tu solicitud, te contestamos en máximo 48 horas y ya está. Pero si necesitas como más explicación sí que es verdad que una página de gracias funciona muy bien. Hola. Primero, me ha encantado la presentación, muy bien, muchas gracias. Quisiera hacer una más, una observación en cuanto a la diapositiva que decías ahora sobre el error de la contraseña y no sé qué. Por el punto de vista de la ciberseguridad, por ejemplo, sí he leído mucho de que es mejor en vez de decir contraseña o el nombre de usuarios es incorrecto, pues es mejor en el sentido de que si hay algún atacante o algo así, pues puede concluir de que la cuenta existe y usar la cuenta para tratar de cifrar la contraseña. Bueno, sí, al final es poner un aviso que sea lo suficientemente explicativo como para que no te quedes atascado en ese paso porque, por ejemplo, yo también tengo que averiguar si realmente tengo una cuenta en ese sitio o no. Entonces, sí que me tienes que facilitar cierta información. Sí, al final es como un arma doble filo, pues, porque si dices una o la otra es mejor que el atacante se confunda más bien. Sí, eso sí. Pero nada, muchas gracias. A ti. No hay más preguntas. Bueno, pues ya he recuperado mi micrófono. Muchísimas gracias, Marina. Tengo tu regalito por aquí, por supuesto. En nombre de todo el equipo de organización de World Cup Madrid te quiero hacer entrega de este pequeño detalle para que recuerdes siempre tu paso por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.